Hoy es el Día Internacional de la Mujer, un día en el que se conmemora nuestro trabajo de todos los días, porque reconocer nuestra dedicación, pasión y entrega en todo lo que hacemos es algo que debemos tener siempre presente, no solo hoy. Reconozcamos nuestras conquistas, nuestra dedicación y nuestros triunfos. En el marco de este mes y del 8 de marzo, pintémonos de morado y pongámosle lo sabroso a todos nuestros momentos, así como Mayonesa McCormick con su nueva edición especial en Frasco Morado, que nos recuerda que reconocer a la mujer es de todos los días.